La cuarta carrera Asume el control de la prueba por dentro El 1, Pretty Perfect Estira dos cuerpos de ventaja Lo persigue el 5, Sensible A un cuerpo y medio por el lado exterior Gana terreno el 4, Fabulosa A un cuerpo y medio el número 2, Nueva Aventura A medio cuerpo por dentro el número 3, Beleza A tres cuartos de cuerpo por el lado exterior el 8, Evita A tres cuerpos el número 7, Hop Day 23, 57 los primeros 400 Por dentro el 1, Pretty Perfect Corre con medio cuerpo de ventaja Lo persigue en el medio el 5, Sensible A la cabeza gana terreno por el lado exterior El número 4, Fabulosa A cuatro cuerpos y medio la cuarta ubicación El 8, Evita A la cabeza por dentro el 2, Nueva Aventura Tres cuerpos y medio por dentro el 3, Beleza A medio cuerpo el 7, Hop Day Ingresaron en la recta final En el medio el 5, Sensible Por dentro el 1, Pretty Perfect A dos cuerpos y cuarto por el lado exterior El número 4, Fabulosa Desde el fondo viene armando la atropellada El número 8, Evita A dos cuerpos y medio por dentro el número 2, Nueva Aventura Vamos a enfrentar los últimos 280 metros para el disco L5, Sensible, medio cuerpo de ventaja Lo persigue en el medio el número 4, Fabulosa Por el lado exterior el 8, Evita Dos cuerpos y medio por dentro el 1, Pretty Perfect Por el lado exterior gana terreno el 7, Hop Day 70 metros para el disco el 5, Sensible Cuerpo y tres cuartos de ventaja el 5 Sensible gana la cuarta Y cruzaron el disco Y cruzaron el 5, Sube Y cruzaron el 1, incluso Y cruzaron el 3,atge Unim 50 metros para el 1,phao Insoró d'ombre Quargo Unim 50chn Sw ntt Ura Espegú 7, El O Jordyn Gracias. Gracias. Gracias.